El dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, David Aguilar, dijo que confía en las propuestas del virtual ganador de las elecciones Alejandro Murat Hinojosa para desarrollar económicamente a Oaxaca. Ya que comentó, Gavino Cue Montiagudo, actual gobernador del estado, deja mucho que desear con los aproximadamente 500 mil millones de pesos recaudados durante los últimos cinco años de su gobierno y ante la falta de obras públicas. Veía yo en los medios el día de ayer que presumía el gobernador que tenemos la más baja, el más bajo índice de desempleo del país. Al final de cuentas están contemplando el empleo en el campo, que es el principal empleador en Oaxaca. El principal empleador, aparte del campo, es el gobierno del estado, a través de todos los órganos que maneja. Entonces, al final de cuentas yo creo que son cifras maquilladas que no se notan, que no se sienten, que no se palpan y que en los bolsillos de los oaxaqueños pues se nota esa economía débil, recesiva, estacionada. Las pocas obras que se hicieron no impactan social y económicamente al pueblo oaxaqueño. Era mejor que en lugar de un estadio de fútbol se hubiera invertido en pavimentaciones, seguridad, agua potable y en darle certeza a los inversionistas, manifestó David Aguilar. Aceptó que como organización promovieron el voto a favor de Alejandro Murat, por lo que le pidió al próximo mandatario que cristalice su proyecto con los mejores perfiles para poder cambiar el rostro de Oaxaca. Confió también en que en esta próxima administración se terminarán por fin y después de 12 años los 200 kilómetros de carretera federal que en Oaxaca están sin concluir. Con imágenes de Jacob Cosmes para MBM Televisión, Liliana Velasco.